En el Sneaker Outlet tienen de todo, tenis, botas, zapatos, hasta tamaños 18, ropa deportiva, gorras snapbacks o tamaños fijos, scrubs en su color o tamaño favorito, camisas y camisetas de hombre, carteras para mujeres, maones para mujeres, de marca a $9.99, con tremenda selección. Visite nuestra nueva tienda en el norte de Filadelfia, en la 2 y Erie. Celebra con nosotros 15 años de aniversario. Estas ofertas no se pueden dejar pasar. Vaya y compren el Sneaker Outlet hoy. Gracias.